Es imposible cruzar en este momento al lado de Desaguadero, existen zanjas, promontorios de tierra, no es posible. Si bien hay varias unidades de transporte que están en Desaguadero del lado boliviano esperando para poder pasar, no es conveniente esperar en Desaguadero porque la situación parece que va a tomar algo más de tiempo en poderse solucionar. Lo que se está trabajando es en las vías que vendrían a ser las alternativas, que en este caso es a través de Chile, se ha tomado contacto con el gobierno chileno para precisamente poder contar con refuerzo en cuanto a personal, etc., para que no se vaya a congestionar el paso fronterizo de Tamboquemado, Chungará. Son 4.34 millones de dólares que salen por Desaguadero en promedio de los últimos 11 meses. Y bueno, esta especie de alternativa que están tomando ya muchos transportistas cuesta algo más al comercio exterior boliviano.